Hemos recibido una invitación del Ministerio de Salud con la firma del doctor Martín Maturano que dice que nos invita para el día miércoles 15 de febrero a horas 15 para poder dar continuidad al diálogo iniciado el 6 de febrero y tratar aspectos relacionados con el decreto supremo que restituye la jornada laboral de 8 horas. Al mismo tiempo hice conformar la Comisión de Trabajo. Entonces la reunión realizada anoche de la Comisión Nacional de Salud que está conformada por todos los colegios de profesionales en salud, las federaciones y los sindicatos mixtos han recomendado al Colegio Médico de Bolivia participar de la reunión el día de mañana. Entonces nosotros como directivos del Colegio Médico hemos convocado a un Consejo Médico Nacional Extraordinario para que esa instancia superior pueda decidir oficialmente sobre la participación de dicha reunión. Bueno, además de autorizar la participación seguramente vamos a decidir también una posición clara para llevar a esa reunión pero nuestra posición es analizar profundamente desde el punto de vista técnico las condiciones actuales de la salud en el país. Eso es lo que queremos primeramente analizar para saber exactamente si son necesarias las 8 horas de trabajo o hay que implementar estructuralmente las condiciones para que se pueda mejorar la salud de la población. Gracias.